El gobierno del presidente Lazo cumple un año en funciones. ¿Cuáles han sido los aciertos y los desaciertos en este primer año del presidente Guillermo Lazo y de la Asamblea Nacional? Aquí te lo cuento. Hola amigos y amigas de la Ciudad del Día. Esta fecha es muy importante, 24 de mayo, conmemoramos 200 años desde la Batalla de Pichincha, gracias a la cual hoy en día somos la República del Ecuador. El gobierno de Guillermo Lazo llegó con propuestas de campaña muy interesantes, lo que provocó altas expectativas en este primer año de mandato. Comencemos mencionando la vacunación de los 9 millones de ecuatorianos en 100 días de gobierno. Esta fue una propuesta realizada en campaña y que gracias a las acciones lideradas desde el vicepresidente Alfredo Borrero y de la ministra de Salud Jimena Garzón, se pudieron concretar, se pudieron lograr, sin embargo existió por ahí un rebulicio. El problema, la vacunación BAB. Como nos enteramos, existió un grupo de familiares relacionados al gobierno o de altos mandatarios que lamentablemente aprovecharon estas amistades para poder conseguir la vacunación la primera dosis, dando lugar a saltarse de la fila o quitando la vacuna al grupo prioritario agente adulta mayor que lamentablemente no podía vacunarse. Tuvieron que hacer largas filas fuera de instituciones educativas sin tomar en cuenta las condiciones a las que estas personas se enfrentaban, así que este fue el primer roce que ya tuvo Guillermo Lazo con la sociedad. Otra de las propuestas bastante interesantes fue el aumento del básico unificado. La propuesta mencionaba que dentro de sus cuatro años de gobierno, el básico pasaría de 400 a 500 dólares. Debido a que no existió ningún acuerdo entre empleados y empleadores, el presidente Guillermo Lazo anunció que desde el 1 de enero del 2022, el sueldo básico se ubicaría en 425 dólares, cumpliendo así otra oferta de campaña. Por otro lado, también se dio a conocer la noticia de que se daría lugar a la línea de créditos de 1.000 millones de dólares con un plazo de 30 años. Esto enfocado principalmente al sector agrícola, al sector campesino, de donde proviene gran parte de la producción de las zonas rurales a las zonas urbanas. También nos damos cuenta que mencionaba el presidente Guillermo Lazo la creación de 350 mil empleos que estaban relacionados con este exitoso plan de vacunación. Y si nos vamos a niveles macroeconómicos, vemos una reducción del déficit fiscal, uno de los más importantes en los últimos años, y que de esta forma se buscaría lograr ese equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos. También vemos un aumento del PIB del 4.2 después de esa recesión económica que sufrimos el año anterior. Si bien estas propuestas de campaña y estos indicadores macroeconómicos reflejan que efectivamente hay una mejora para nuestro país, veamos cuál es la perspectiva desde la sociedad. Y aquí vendrían a ser unos desaciertos que ha tenido el gobierno en este primer año de gobierno. Este gobierno ha tenido graves problemas con la Asamblea Nacional porque obviamente han insistido intereses políticos de meterse la mano, de hacerse algunos favores por ahí casuales para que todos estén bien. Pero como ustedes saben, los compadres enojados, las verdades se declaran. Y esta no ha sido la excepción, en donde vemos que básicamente la Asamblea Nacional le ha puesto un alto a varias ideas que ha tenido el presidente Guillermo Lazo de algunas leyes, en donde por ejemplo se habló de esta ley creando oportunidades que básicamente intentaban hacer un montón de reformas de una sola. Posteriormente vimos cómo ingresó por el Ministerio de la Ley la de Sostenibilidad Fiscal. A esto podemos sumar cómo los asambleístas terminaron estando en esos curules como tu ex. Tu ex que te engañó tantas veces que te termina diciendo dame una oportunidad más y te prometo que voy a cambiar. Ese fue el eslogan, la campaña publicitaria que llevaron un montón de asambleístas que supuestamente llegando al poder no iban a ser como la anterior Asamblea, pero el tiempo ha demostrado que sí lo son. ¡Es horrible! Porque vemos casos de diezmos, vemos asambleístas que han sido denunciados, vemos asambleístas como han terminado haciendo pactos con el fin de buscar o conseguir ciertos favores desde el gobierno central. Por eso nos dimos cuenta que no hace mucho terminó resultando la denuncia del presidente Guillermo Lazo en donde mencionó que muchos asambleístas fueron a golpear su puertita a decirle, a ver mijo, ¿usted quiere que este proyecto de ley pase? Confirme cuáles son los puestitos, yo quiero esto, 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 esto. Y que supuestamente el presi les dijo, ¡ay las mijos! No les doy nada. Y posteriormente también salieron denuncias en donde se negociaba, por ejemplo, cargos de ministerios de dos millones de dólares, en donde asambleístas, los asesores, estaban involucrados, así que esta asamblea también deja mucho que hablar. Nos damos cuenta cómo el sistema penitenciario, la grave crisis que viven los PPL, demuestra la poca efectividad para el manejo de esta situación. El gobierno ha intentado hacer de todo. ¿Qué cambiar de ministros? ¿Qué cambiar la administración del SNAI? ¿Qué hacer controles? ¿Qué hacer operativos? ¿Qué por aquí? ¿Qué por allá? ¿Qué poner inhibidores para que no tengan conexiones a internet? Pero lamentablemente los PPL han terminado teniendo el control de estos centros de reclusión y que hasta ahora el gobierno no puede hacer nada y por eso hemos visto las graves matanzas que se han dado, cuerpos descuartizados y que simplemente el gobierno manda un mensajito diciéndoles lo siento mucho por los familiares, estoy haciendo lo que puedo. A esto sumemos la inseguridad que hoy en día vivimos. A pesar de un estado de excepción que rigen algunas provincias de nuestro país, las muertes no han terminado. Los sicariatos continúan en aumento y si bien el ministro Carrillo frente a la Asamblea Nacional ha dicho que la tasa de homicidios ha disminuido, pues esta es una realidad muy contraria a lo que nosotros vivimos y de seguro vemos a diario como miles de personas terminan falleciendo de una manera atroz bajo el sicariato que hoy en día viene a ser un negocio para muchos muy rentable. porque lamentablemente el gobierno ha terminado olvidando a todo este sector de la población que es muy importante, donde vemos que la pobreza actualmente se ubica en el 28%. Es así que las necesidades de este grupo de personas les llevan a que terminen siendo reclutados por estas mafias que prefieren recibir unos 50, 100 dólares diarios por asesinar lamentablemente a alguien a que no tener nada para poder llevar de comida a su casa. Si bien los anuncios del gobierno mencionaban la creación de 350 mil nuevos empleos, la realidad es que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos cuentan con un empleo adecuado. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. El sector de la salud es un sector que ha terminado siendo desatendido completamente por el gobierno que si bien ustedes recordarán al principio se veía que un vicepresidente superactivo que visitaba hospitales en horas de la madrugada que revisaban medicamentos las bodegas de almacenamiento que no había medicamentos que estaban caducados que por aquí que por allá y que salía a decir que automáticamente esta situación sería atendida la realidad es completamente otra. Varios centros de salud nacional no tienen medicamentos no hay los insumos médicos para que los doctores terminen haciendo su trabajo y que lamentablemente a los familiares les ha tocado de alguna forma conseguirse dinero o de donde sea con el fin de que su familiar que está gravemente internado o con algún problema de salud reciba los medicamentos necesarios para que se mejore. ¡Desgraciado! Sumemos a esto que en campaña mencionaba eliminar la CELESI que eso era una traba para los jóvenes que recién estaban graduándose del colegio y que lamentablemente este era un mecanismo que destrozaba sus sueños. ¡No es cierto! A esto también sumemos como la asamblea nacional conjuntamente con el gobierno nacional buscan más sus intereses personales políticos antes que interponer los intereses de la sociedad. Preocuparse de mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos y ecuatorianas preocuparse por dar un empleo digno preocuparse por darte estabilidad laboral finalmente recordemos que este ya viene a ser un año preelectoral calentando motores para las seccionales y que muchos intentarán aparecer en redes sociales justamente promocionando obras que están haciendo cosas que están haciendo cambios pero recordemos que básicamente si están en esos cargos de elección popular es porque la ciudadanía les dio la confianza para administrar fondos para administrar recursos públicos y más allá debemos darnos cuenta que lo que ellos terminan haciendo en obras no es un regalo no es una dádiva que ellos hacen con nosotros es una obligación que tiene desde el gobierno central los asambleístas los alcaldes los concejales porque para eso están en el poder así que no nos contentemos cuando nos demos cuenta que están inaugurando una tremenda obra que haciendo tremendos shows porque sumemos que esos shows son pagados por nosotros mismos sumemos de que gran parte de las publicidades que se hacen es de nuestro propio dinero el futuro es hoy oíste veamos que termina pasando en este segundo año de gobierno del presidente Guillermo Lazo y súper pendiente con lo que va a pasar para las seccionales que están a la vuelta del esquí nos vemos con ustedes en una próxima ocasión Música 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 ¡Gracias!